De pronto el ser me olvidó, que fui tu esposo primero Nos dejaste por otro hombre, que nunca había llorado Por el contrario me borré Como en un sueño, por medio de esta rima, el gran campeón Les voy a disfrutar, desde Alta Mira, el águila y Cecil Ahora te vas a ir contigo, que tu mamá no quiera Para que sepas lo mucho, que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Cuide muy bien el vellejo, porque la vida se acaba Ay, en el valle todititos me conocen Ay, en Matales voy a gozar del amor Y a mi si no regresas Un día van a enterrarme Porque yo, que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Dijeron estamos, velando a un difunto Diga quien los manda Y mi chiquitita, te ando vacilando Te ando en abra, te diente Por un raja famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Y aquel galán que le quiere entrar Tiene que pasar sobre mi personal Y mueve la caderita Y mueve también los pies Y date una vueltecita Y olvídate de la estrella Menea la cinturita Y síguela sin parar Que no te falten la vida Amor y felicidad